Allá tiene que atenerse a las reglas de allá, ok? Y aquí también otra cosa, los correos de aquí de Puerto Rico están bregando bien, bien mal Guaynabo, Carolina, Bayamón, etcétera, etcétera, miren, miren, miren Tengo cinco paquetes de Yan que no me han llegado Unas pantaletas que mandé a buscar O sea, es el correo comer lo que estamos viendo ahí Es el correo, ese es el correo, miren, miren esto, correo de Guaynabo, etcétera Así que vamos a ponernos las pilas los muchachos, ok? Los supervisores, vengo rápido, no se vaya nadie Ya volvemos con más Ahí es que están las pantaletas feas Esta noche en Edición Puerto Rico Autoridades investigan el asesinato a puñaladas de un octogenario cerca de una égida en la zona de Monasillos